de vacunación al personal educativo que está exclusivamente limitado al estado de Campeche, estado que lleva ya más de tres meses en una actividad epidémica mínima y que por lo tanto ha estado en semáforo verde, se lograron vacunar ya en forma acumulativa 16.461 personas del personal del sector educativo. Iniciamos con personal de la educación básica, seguimos con educación media, media superior y también con personal de instituciones privadas, educativas privadas y podemos ver en las siguientes dos o tres diapositivas algunas imágenes como lo hacemos todos los días presentar personas, personas reales que están participando en esta vacunación, que están en las brigadas Correcaminos, se puede ver como lo señalábamos ayer a pregunta de uno de los reporteros al personal que históricamente ha trabajado en el programa nacional de vacunación, son nuestras compañeras mayormente enfermeras que están muy entrenadas y muy acostumbradas a vacunar. Ellas son quienes vacunan, el resto de la brigada Correcaminos participa de manera muy activa en la coordinación, en la logística, en la vinculación comunitaria y también de manera muy importante las Fuerzas Armadas en el resguardo del propio operativo, de las personas que vacunan, de las personas que se vacunan y de la integridad y seguridad del producto biológico, de la vacuna.